El Más Canadero El Pilfregó, Tito Y la Muñecita ¡Ay, sí! Y siempre Con los ojos del fútbol Es otra cosa Cojuda, cojuda Yo no soy cojudo Cojuda, cojuda Yo no soy cojudo Plata y mujeres Nunca me apartarán Si no estoy contigo Estoy con tu hermano ¡Escuchaste, chiquita! ¡A mí no me había faltado! ¡Plata y mujeres! Chinita bonita Ábreme tu cajita Chinita bonita Dame dos cervezas Quiero emborracharme En aquella chiquilla Quiero emborracharme Por ese ingrato Toma, toma Toma, toma Toma tu chera Y como suena esa guitarra Rita bonita Rita bonita Don Quinto Es la segunda guitarra De Héctor Zahuala Y para ese batería De Miguel Pinto Y es el ajo Pozo y Ventura Teclaro Teclaro Cerveza cañazo A mí no me faltan Cerveza cañazo A mí no me faltan Eso sí me faltan Esos tus besitos Es lo que me faltan Esos tus besitos ¿Y dónde está? Jorge de la cruz Y a posada En India Quizá Tuna, tí, katí, paz Para allá, cuja, chancé Tuna, tí, katí, paz Para allá, cuja, chancé Chachos, manda, ñuja, u chaní, puñay, man Chachos, manda, ñuja, u chaní, puñay, man Sala, sala, tí, katí, kí, 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 kí Chachos, manda, tí, kí, 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 k ¿Y dónde está Jaime Quispe? En Cayana, Samuel Palacios y Jefferson Guayguá. Baila, goza, Saúl Lucharima y Santo Rodríguez de Huancati. ¡La gente amarita de Huancaraíra, Cayana, Golga! ¡Sí, sí, esto se acabó!